Hola, hola, ¿qué tal amigos de 724? ¿Noticias cómo están? Me da gusto saludarlo, hacía días que no nos veíamos. Y bueno, pues es viernes, ¿qué van a hacer? Van a ir al cine, estamos platicando, invitamos a platicar con nosotros a Gus Gustavo Ballesté, que es bueno, pues el director, coordinador de Cinema Planeta. Cinema Planeta, como ustedes saben, es un festival de cine en pro del medio ambiente, y está, tuvo su edición pasada, hace apenas un mes, y ahora tienen Luz de Otoño, y para platicar de esta oferta que inicia hoy, invitamos a Gus. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Norma, me da mucho gusto saludarte, y gracias por la difusión de esta nueva versión de Cinema Planeta, Luz de Otoño. Así es, bueno, pues, me platicabas que ya han estado varias veces con la programación de Cinema Planeta en la Ciudad de México, en foros y cines de la Ciudad de México, pero es la primera vez, digamos, de este formato, de este concepto de Luz de Otoño, ¿no? Es correcto, es un concepto, como bien dices, porque si bien en años anteriores venimos a Cineteca, y es nuestra segunda casa acá en Ciudad de México, este año, un poco gracias al Procine, que es el fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, hemos fortalecido el proyecto y multiplicamos las sedes, es decir, no solamente Cineteca, sino que ahora también está Cinemex y también está la red de faros de la Ciudad de México, la red de fábricas y artes y oficios, que se suman a esta presencia, y entonces, otra cosa que hicimos interesante fue que no traemos las películas, digamos, de la programación de Cinema Planeta para acá, sino que hicimos una curaduría nueva para, de alguna manera, dotar a esta nueva versión de Cinema Planeta acá, este, con su propia programación. Entonces, eso, todos estos elementos hacen que también le pusiéramos un nuevo nombre, ¿no? Es un nombre que queremos ir posicionando a lo largo de los años, y que de alguna manera creemos que este va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo, porque además la Ciudad de México es un espacio maravilloso para la cultura. Con los años, verás que poco a poco irá esta edición, versión creciendo, y se irá posicionando Luz de Otoño, que además, justo, llega ya en el momento en que el otoño nos, nos encuentra. Así es, justo acabas de iniciar el otoño, tienes razón, y para quienes ya conocen Cinema Planeta y lo han seguido a lo largo de varias ediciones, saben cuál es su temática, pero esta Luz de Otoño no es exactamente igual al festival que acaba de suceder en agosto, ¿no? Tiene sus propias particularidades, ¿verdad? Gustavo, háblanos un poco de la programación. Sí, es correcto, mira, bueno, a lo mejor voy a empezar por las sedes, ¿no? Es decir, Cineteca, podrá la gente verlo a partir de hoy, que inauguramos esta versión de Cinema Planeta, 24, 25 y 26 de septiembre, que se podrá ver en la sala número 4 de la Cineteca, este, en varios horarios, diferentes películas del festival, principalmente de la selección oficial mexicana en competencia. Después, este, en la red de faros de las fábricas de artes y oficios de la Ciudad de México, visitaremos el 25 de septiembre el faro de Tlahuac, el 29 Aragón, el 30 faro de Oriente y ya en octubre, el primero de octubre Azcapotzalco y el 2 de octubre el faro de Miacatlán. En todos estos espacios estaremos proyectando dos películas de manera gratuita para la gente de las periferias, que es importante la descentralización y además ahí se impartirá un taller que se llama Cine y Cambio Climático, que voy a estar yo personalmente atendiendo y en el que quiero compartir un poco con el público y con los estudiantes de estos faros, pues la importancia del documental como un medio de comunicación crucial y fundamental para temas como el cambio climático, ¿no? Entonces, será una oportunidad, pues, de podernos encontrar allá y ampliar este diálogo. Y finalmente, dentro de las sedes, el 1, 2 y 3 de octubre podremos ir a Cinemex Casa de Arte a ver tres películas más, tres documentales que se estarán proyectando en esos tres días, este, allá en esa, en ese complejo más céntrico de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito hablando de la distribución de las sedes, pues, hay oferta como para las periferias, para la gente del sur en la cineteca y para la gente del centro acá en Cinemex, este, Reforma. Bueno, en Casa de Arte. Así es. Ahora, por ejemplo, las dos películas que se pueden ver hoy en Cineteca o este fin de semana, ¿cuáles son? Háblanos un poco de estos documentales. Sí, mira, hoy estamos arrancando nuestras funciones a las 2 y cuarto, o sea, ya hay que salir corriendo. Empezamos con La Cuenca de los Ríos de Piedra, de Pablo Nieto, que es un documental que habla sobre el agua en la Ciudad de México, pero vista desde la perspectiva de los viejos y cómo ellos en su memoria tienen el recuerdo de que la Ciudad de México era un lugar benéfico en términos de agua, ¿no? Este, a las 4 y media de la tarde presentamos una película de la sección internacional Mundos que se llama Wood, que habla sobre los, la tala de bosques en el este de Europa. Es una película, yo diría, policiaca, es de cámaras escondidas y de aventuras, yo casi diría que es una ficción. Es muy atractiva la película en la manera en cómo está realizada, pero nada más dramática en términos de ver cómo está el tráfico de la madera a nivel mundial, ¿no? Porque esa madera atraviesa, va a China y termina en Perú, o sea, es decir, va uno siguiendo como las líneas de la madera, ¿no? A las 18.45 horas presentamos nuestra función que nosotros denominamos como inaugural. Inauguramos este, digamos, con esta película que se llama Nómadas, de Emilio Rupra. Es un documental sobre los animales migrantes que atraviesan México, ¿no? Entonces podremos conocer especies como desde los flamingos, las mariposas monarcas, algunos cetáceos, algunas tortugas, es decir, murciélagos, entonces, pero además en una alta calidad de realización, con una fotografía espectacular, narrada por Sasha Sokol, es una joyita que pasaremos a las 18.45 horas en la Sala 4 y a las 20 horas en el foro abierto Gabriel Figueroa, ¿no? Es decir, tenemos chance de verla dos veces de manera gratuita y cerramos el día de hoy con la película Niña Sola, que es un documental más urbano del director Javier Ávila, que habla y ocurre de lugares marginales, ¿no? Que de alguna manera expone la fragilidad en la que viven sus habitantes en el precario equilibrio de sobrevivencia. Esto sería como el programa que se presentará hoy de manera presencial en la Cineteca, ¿no? Así es, y bueno, pues hay que destacar o recordar, Gus, el objetivo de este Cinema Planeta, ¿no? Precisamente en su nombre lleva la misión, la intención de que hagamos conciencia, por ejemplo, en el caso de nómadas, de cómo preservar estos estos nómadas, estos animales migrantes, ¿no? Para, pues, nuestro propio beneficio, ¿no? Para la supervivencia también de la especie humana, ¿no? Sí, yo creo que a través de este tipo de documentales te enamoras de, justo, de especies como estas, ¿no? Y yo creo que son inspiradores, ¿no? Este tipo de trabajos de naturaleza te inspiran como para, para, decía, decía Gusto, cuidamos lo que conocemos. Entonces, de la medida que conozcamos las cosas, de pronto las aprecias y dices, ah, bueno, me intereso por este tema, ¿cómo conservo los santuarios de la mariposa monarca, no? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo participar, etcétera? Es decir, eso es lo que queremos provocar con documentales como este, inspiradores, ¿no? Hay otros documentales que son dramáticos que pasamos en Cinema Planeta y que de repente son como más bien cachetadas en el sentido de como un regaño, ¿no? Es decir, así está de mal los bosques en el este de Europa, por decir algo, ¿no? Este, pero también ese tipo de mensajes, pues, también despiertan y pueden mover a la población, ¿no? Pero siempre, sin duda alguna, los mensajes positivos son mucho más efectivos y las buenas noticias son más efectivas, como la película Nómadas u otra joyita que vamos a pasar que se llama Ocean Souls, Almas del Océano, el domingo, este domingo 26 a la 4, a las 12 del mediodía, es una función familiar y veremos a los mamíferos del océano y sus interacciones afectivas. O sea, es un primer documental que yo veo en donde te explican cómo funcionan las relaciones afectivas entre los cetáceos, entre los clines, etcétera, diferentes especies, este, marsopas, que conoceremos en este documental, pero también fotografiado así de impresionante, es una joyita que traemos también en Cinema Planeta. Sí, de forma espectacular. Digamos que, ¿dirías que son las dos que no debemos perdernos? Yo diría que no se deberían de perder eso y la selección oficial mexicana en competencia, yo creo que también es una sección de ocho documentales que en conjunto vale la pena ver. Es difícil de pronto recomendar, ¿no? Porque todo, todo queremos recomendar, pero yo pensaría que a lo mejor si esas dos películas y yo creo que la selección oficial de incompetencia son imperdibles, ¿no? Pero hay otras maravillas como la sección de cortos mexicanos, hay 15 cortos espectaculares, hicimos una curaduría especial de cortos, digamos, producidos por el Procine, por el programa, el fideicomiso de la Ciudad de México. Este es un programa de siete cortometrajes que también se presentarán en Cineteca Nacional y en Los Faros. Hay, la verdad, que varias cosas que ver, ¿no? Digamos que hasta la selección fue difícil, ¿no? O sea, es difícil recomendar solo dos películas porque me imagino que hasta estás en problemas para hacer la selección porque no quieres dejar nada fuera, ¿no? Claro, no, pues es difícil, ¿no? O sea, obviamente cada uno tiene sus preferidas, ¿no? Este, yo sin duda alguna, pues, tengo las mías, ¿no? Porque además ya las vi todas, pero, pero sin duda alguna, pues, cosas que me llevaron la atención, La Cuenca de los Ríos de Piedra, de Pablo Nieto, me parece un documental muy bien realizado, es su ópera prima, negra, de Medín The Wall, de, es una película también muy sorprendente en términos, pues, que habla, es la, es la visión de una mujer negra y cómo ella vive, o sea, su realidad en México, ¿no? Entonces, esa perspectiva femenina y, y del hecho de ser negro en México, ¿qué? ¿no? Y entonces te abre mucho los ojos, yo pienso esta película, para mí es una, es una pieza que no, no hay que perderse, ¿no? Porque es, es una población mexicana que tenemos borrada del mapa, ¿no? O sea, no existe para los mexicanos, los negros en México, ¿no? Entonces, son, son documentales que te van dando, este, pistas para entender mejor nuestro entorno y nuestra realidad, ¿no? Así es. Sí, bien dices, todavía nos negamos a esta tercera raíz que tenemos, ¿no? Como mexicanos. Claro. Y, bueno, quiero preguntarte, ¿cómo les fue con la edición de Cinema Planeta que acaba de terminar, que se realizó entre agosto y septiembre? Sí. ¿Y cómo han sido estos últimos dos años crecieron? Porque paradójicamente algunos festivales, pues, crecieron en su audiencia al poderse ver en línea también, ¿no? O fue más difícil, cuéntame un poquito. Fue una edición nueva en términos de organizar, lo híbrido es algo que nunca habíamos hecho, entonces, si bien el año pasado fue solo en línea y todos los anteriores solo presencial, pues, este fue una cosa nueva porque era ir avanzando con dos cosas que ya conocíamos, pero que nunca las habíamos hecho en el mismo tiempo. Es un reto, ¿no? Eso fue interesante. Crecimos en términos de audiencia porque ahora nuestra plataforma llega a toda la República Mexicana. Entonces, eso es un crecimiento sin duda. Entonces, cuando antes hablábamos de grandes números de 75 mil personas atendidas al año en todas las actividades que organizaba Cinema Planeta, estos años ya estamos hablando de los 250 miles y ya nos estamos acercando a los 300 miles. Yo no dudo que al final de este año estemos arriba de los 300 mil personas atendidas, ¿no? Entonces, hay que esperar, ¿no? Digo, eso es nada más un pronóstico que yo tengo, pero creo que sí es un crecimiento el poder tener ahora herramientas tecnológicas acompañando a un festival y que te permita ver, o sea, que la gente vea el festival en Tijuana o en Yucatán, ¿no? O en Mérida, este, o en Tamaulipas o en Colima. Es decir, en toda la República Mexicana se pueden meter a la plataforma y de manera gratuita ver cine independiente, cine mexicano, cine internacional, con mensajes que tienen que ver con la conservación ambiental, con la organización social. Es decir, yo creo que el Señor Planeta, pues, ofrece, tiene una oferta, ¿no? Para todos, para todas las edades, y además con un mensaje muy clarito, que es la urgencia de cuidar nuestro planeta, ¿no? Ahorita que dices la oferta para todas las edades, es cine que se puede ver en familia, ¿no? Perfectamente. Algunas cosas sí, otras no. O sea, hay unas películas que son definitivamente, hemos puesto, nos hemos dotado de la tarea de poner, sí, las clasificaciones, porque hay unas películas que sí son para adultos, ¿no? O sea, son B+, por ejemplo, este, como por ejemplo Niña Sola, pues, es una película dura, ¿no? O sea, que habla sobre el asesinato de una niña, ¿no? Entonces, yo no la recomiendo esa para niños, ¿no? Pero ahí viene especificado la clasificación para que la familia sepa qué sí y qué no y recomendando a las personas. Este, Nómadas y Ocean Soul son totalmente para que vayan los niños chiquitos, grandotes, medianitos y medianotes, para ver estas maravillas, este, porque son totalmente familiares, ¿no? Es decir, sí, sí hay trabajos para todas las edades. Para que las disfruten todos juntos, ¿no? Eso. Y bueno, por eso es también la función inaugural, o sea, para un público más amplio, ¿no? Totalmente. Y estas dos películas, por ejemplo, y el resto de la oferta, tanto la de Luz de Otoño como la de Cinema Planeta General que acaba de pasar, ¿se pueden ver todavía en línea? Cinema Planeta no. Cinema Planeta se cierra, se cerró ya esta versión. Ahorita nada más puedes ver la memoria de lo que fue, este, revisar las fichas técnicas y todo ese universo y trailers, pero ya no son visibles, ¿no? Ya terminan nuestros compromisos, acuerdos con las distribuidoras. Ahorita lo que queda vivo es el programa permanente, esas películas definitivamente se pueden, este, seguir viendo. Es un programa de arriba de 30 películas que podemos, este, seguir encontrando en, en la plataforma y, este, de alguna manera, todo lo que viene ahorita, ¿no? Luz de Otoño es sin duda alguna, este, lo que, lo que se puede ver, este, y son alrededor de unas 45 películas que sin duda alguna irán atendiendo a la gente, este, que nos visite. Es una gran oferta. Tenemos para todas las edades y tenemos para, tanto plataforma en línea, como presencial, entre sedes, como yo decía, en Cinemex, Casa de Arte, Río Guadalquivir, Esquina Reforma, tenemos en la Cineteca Nacional, este fin de semana, 24, 25 y 26 de septiembre, y tenemos en Cinemex, Casa de Arte, tres días, tres películas, para que las puedan, de alguna manera, ver, y, este, y, bueno, pues, abrir la, la invitación a la gente para que toda la información se encuentre ya, este, en cinemaplaneta.org, ahí puedes conocer de todas las fichas, trailers, horarios, puedes hacer ahí tu agenda, y además también a través de esa página presionas el botón ir a luz de otoño, y eso te lleva a la plataforma en línea, de edición a la de películas, este, en donde, pues, justo puedes entrar a este universo de, de la programación de cine, ¿no? Perfecto, bueno, yo me perdí por ahí un poquito, me jugó aquí una pasada. Yo te cubrí. Pero sí, tú estás, en todo. Para, bueno, los gajes del oficio, ¿verdad? Que también esta tecnología, pero bueno, ya estamos, ya aprendimos suficiente en este año y medio, entonces, muchas gracias por cubrirme, y, y bueno, pues, ahí está la cita, ¿no? En Cineteca Nacional, en algunos de los faros, en el cine de arte, ¿no? Que está también en, en la zona céntrica, en Reforma. Entonces, está muy bien pensado y muy bien, muy bien planeada esta luz de otoño, y de verdad, déjense iluminar por ella. Déjense querer. Déjense querer. Pues, la página, te pido como último la página, el sitio web y las redes sociales de Luz de Otoño. Por supuesto, toda la información en www.cinemaplaneta.org, ahí está toda la información ya disponible, y el brinco hacia la plataforma de visionado de cine en línea, que es un botón que se llama Ir a Luz de Otoño, y en todas las redes sociales como arroba cinemaplaneta, estamos actualizando toda la información para que puedan, este, que no haya pretexto, que vengan a ver Cinema Planeta, tanto presencial o en línea, de cualquier punto de la República Mexicana, los esperamos también, y voten, voten por el mejor documental de la selección oficial mexicana en competencia, ahí en la plataforma en línea, para ver cuál será el documental ganado. Exacto, no solo es exhibición, también habrá una premiación, ¿no? Eso es, sí. ¿Cuándo va a ser? Este será el viernes primero de octubre, en redes sociales. Ah, muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes, muchas gracias, Gustavo Ballester. Gracias, Norma. Director de Cinema Planeta, y de esta edición especial Luz de Otoño, que ya será la primera de muchas seguramente, ¿no? Así será. Muchísimas gracias, Norma, por la difusión, y un fuerte abrazo para allá. Gracias. Hasta pronto. Que les vaya muy bien. Te veo en la Cineteca. Hasta luego. Sí, nos vemos en la noche en la Cineteca. Como sí. Hasta luego. Bye.